En Irapuato también están ocurriendo movilizaciones, las instalaciones de Acerca, la aseguradora, también un órgano gubernamental donde está siendo bloqueada en este momento por campesinos. Estamos en la línea con Edith Domínguez. Edith, buenas tardes. Edith, ¿me escuchas? A ver, Edith, no te escuchamos muy bien por los gritos que están ahí a un costado tuyo de las personas que se están manifestando, que se están produciendo. Si te mueves un poco para tenerte más clara. Sí, ya me escucho un poco mejor. Ya te escucho mejor, sí. Señor, pues para informarles, estamos aquí en la ciudad de Irapuato con cerca de mil campesinos de diferentes municipios, cerca de 100 tractores que están hasta las afueras de Acerca. Las oficinas de Acerca están clausuradas por los campesinos que piden mejor precios para sus granos, señor. Pero entonces se movilizaron bastantes más que en Celaya. Mil campesinos, me dices, que están en Irapuato frente a Acerca. Sí, señor. Mil, mil campesinos aquí en Irapuato acaban de tomar la decisión de que ya va a ser el plantón indefinitivo. Si gusta que tenemos un campesino que nos pueda platicar del tema. Sí, me dices que son allegados a José Luis Nieto Montoya. ¿Él no se encuentra al frente de esta manifestación, el exdiputado? No, señor. José Luis Nieto Montoya es una de las personas que está en la Ciudad de México. En México, en las negociaciones. Creo que ya tuvieron ahorita un receso. Pero que no han obtenido ninguna propuesta que les satisfaga. ¿A quién me vas a pasar? ¿A quién me pones en la línea, Edith? Lo que es un campesino. Permítanme que hay mucho ruido. Estamos aquí en las afueras del... de Conciaba, del boulevard. Es un campesino que nos puede hablar un poquito del tema y que trae algunos datos que le han pasado sobre la reunión y los adelantos de la reunión que tuvieron. Pónmelo en la línea, por favor. Gracias. ¿Sí, bueno? ¿Lo escucha, señor? Sí, ¿me escucha usted? Ahora sí lo escucho, dígame. Sí, ¿cuál es su nombre? Si nos lo da, por favor. Saúl Cabrera. Gracias. Gracias, Saúl. ¿Cómo va la negociación en México? ¿Qué noticias tienen? ¿Qué noticias tienen? Mire, las negociaciones... Pues ahorita la comisión que se formó de aquí, de parte de las organizaciones que se unieron, del frente que se unió, nos dicen que ya salieron de estar ahí con los diputados en México, pero pues de hecho ya tomaron cartas en el asunto, nada más que pues es ahorita una solución pequeña, podríamos llamarle, o una solución a medias porque van a ver de dónde van a sacar el dinero que se necesita para apoyo al campo. O sea, ¿no les dan una respuesta inmediata? No, ya sabemos los tiempos que ellos manejan, ahorita pues ellos dicen que van a ver de dónde sacan el dinero, pero pues mientras nosotros nos vamos a seguir aquí con las oficinas tomadas. ¿Qué están pidiendo ustedes concretamente, Saúl? Estamos, en concreto estamos pidiendo la mejora del precio del sorgo y del maíz. En este momento el precio de mercado al que les estarían comprando el grano, ¿cuál es? Nosotros todavía vamos por ahí con los acaparadores que son los que nos reciben, todavía no saben un precio exacto, no nos han querido decir qué precio. Los comentarios que se divulgan que son de 1.800 o 1.900 pesos por tonelada. ¿1.900 pesos por tonelada de maíz? 1.800 o 1.900 por tonelada de sorgo. De sorgo, correcto. ¿Y el maíz? El maíz, pues no hablan más que de 3.200. 3.200 pesos por tonelada. ¿Cuál sería un precio justo que les permitiría a ustedes, bueno, pues sacar sus costos y tener una utilidad razonable? Perdón, le dije, es 2.200, no 3.200. 2.200 el maíz, 1.800 el sorgo aproximadamente. ¿Cuánto estarían ustedes pidiendo de apoyo del gobierno federal? ¿Cuánto sería necesario? Mire, de hecho nosotros aquí tenemos ya dos meses luchando por esta situación y nosotros hemos hablado que se requieren más o menos 1.600 millones de pesos, no 800, como lo declaró el gobernador que era suficiente para el campo. Esto sabemos que no nos sirve de nada. Nosotros hablamos que por lo menos para que nuestros precios fueran por lo menos 3.200 el sorgo y 3.400 el maíz, por lo menos. Correcto. Muy bien. Pues haría falta un apoyo del gobierno de 1.600 millones de pesos para las cosechas de Guanajuato, ¿es correcto? Más o menos. Y el gobernador ofreció 80 millones de pesos en Dolores Hidalgo, esa es la distancia que se observa en este momento. A ver, ya no lo escuché porque... Sí, porque el gobernador les ofreció un apoyo de 80 millones de pesos, que como usted dice no representa prácticamente nada frente a los 1.600 millones. Aquí lo vemos nosotros, que es prácticamente nada. Digo, si me ofrece 800 millones a mí, pues yo creo que no trabajo el resto de mi vida, pero para todo el campo de Guanajuato, pues es prácticamente nada. Claro. Oiga, ¿qué van a hacer en este momento? Tomar las instalaciones de acerca, ¿qué esperan obtener con esto? Pues nosotros, es una presión para que... porque de otro modo no nos escuchan. Digo, ayer se tomaron las oficinas de Zagarpan, en Celaya, por lo menos ya el avance de que los hayan recibido una comisión allá en los diputados, pues creo que ya es ganancia, porque de otro modo ni eso hubieran hecho. Entonces ahorita el permanecer tomadas las oficinas, pues es como una presión para que puedan escuchar a... O sea, usted me está diciendo que el gobierno no escucha si no se le somete a este tipo de presiones, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien. Oiga, el gobernador, pues ya el otro día dio señales de que no quiere tolerar este tipo de conductas, mandó a sus fuerzas de seguridad, detuvieron a varios de ustedes cuando estaban bloqueando una carretera entre Irapuato y Salamanca. ¿Tienen amenazas? ¿No tienen temores de que vuelva a ocurrir esto si toman instalaciones federales? Mire, yo creo que las amenazas, pues ya ahorita en este momento han salido de Sobrano, porque, pues créame, si en estos momentos, créame que, pues la verdad, aquí con su reportera, pues créame que sí tenemos temor, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Porque, pues ya ves que en la otra ocasión fueron 12 gentes las que... Fueron detenidas. Sí, fueron detenidas. 48 horas duraron para poder salir y todavía bajo fianza porque, pues fueron, no tratados mal, pero sí detenidos por 48 horas. Y, pues, que a veces ni a los delincuentes detienen, cosa que nuestro asunto no es de delincuentes, nada, es simplemente una manifestación, algo a lo cual... ...hemos violado los derechos, pero bueno, ellos son gobierno, nosotros somos humildes campesinos, creo que ahí está la diferencia. Muy bien. Saúl, pues permaneciremos atentos en contacto con usted ahí a través de Edith Domínguez para ver cómo evoluciona esto y el día de mañana estaremos también pendientes, si es posible, volvemos a dialogar, ¿le parece? Me parece muy bien. Gracias. Sí, adiós. Buenas tardes. Un participante en estas manifestaciones, Saúl Cabrera. Bueno, ahí ya se cortó la llamada, correcto, habíamos terminado ya esta entrevista. Estaremos pendientes...